¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikegotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy cabros les traigo el capítulo 1 de Sonobisketoll, un anime que últimamente está resonando bastante. No sé si la palabra sea resonando, pero supongo que me entienden. Y bueno, este anime lo estoy viendo por mi canal de Twitch, pero decidí que era buena idea subirles el capítulo aquí en YouTube, así que aquí se los dejo. Me encantan esas muñecas. ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Ja! ¿Qué? ¡Qué weá cabrachica! ¡Pero weón! ¿Qué tienes? ¡Ese niño le gustan las muñecas! ¡Tonta weona! ¡Qué rabia! ¡Qué tonta! Oye, está bien lindo este niño, ¿qué querés que te diga? ¡Sí! ¡Qué tierno! ¡Uh! ¡Opening! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Tiene un daquibakura! ¡Ja! ¡Es muy linda! ¡Me encantan los detalles de los botones! ¿Se han fijado alguna vez en eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! Me estáis diciendo que hay varias minas! ¡Qué buen bajo tienes, weón! ¡Atención! ¡Tiene un bajo muy bueno! ¡Oh! Me parece re tierno ¡Parece re tierno! ¡Cucha cabros! ¡Yo sé que esta wea acaba de empezar! ¡Sé que acabamos de empezar a ver esto! ¡Pero el niño me parece tan bonito! ¡Ja! Es que se ve muy tierno Es un estudiante ¡Kawaii! ¿Hay cachado que para la familia es súper importante que su hijo estén haciendo amigos? Cosas así Siempre preguntan a esa wea Le hacían bullying Me está weando Pero por qué Porque le gusten las muñecas No tendrá amigos ¿Ah? ¿Nada que ver? Qué triste que lo juzguen Me da a entender Que sus papás deben estar muertos O algo así ¡Se confundió! ¡Qué mal, weón! Yo una vez saludé a alguien Y también me confundí Casi me quise matar Yo soy tu amiga, bebé No me molestaría ser tu amiga Y algo más que tu amiga ¡Ah! ¡Horny! Ya, pero igual este culiao Hay un... Tiene un problema O sea Ya, te gustan las muñecas Y está bien Pero Como hablarle Y todo eso Ya, igual es como Sí, un poquito Medio turbio Pero está bien Yo no soy Nadie para quien jugar Weón Yo hablando con mis figuras Todos los días ¡Oh! ¿Por qué vuela? Bueno, de verdad Le cayó a la waifu Del cielo ¡Su cabeza! ¡Qué dolor! ¡Oy, cabrón! No sé si les dije Pero hoy casi me saqué La chucha de la escalera ¡Oh! Su cabeza, weón ¡Qué linda! Cabrón, si algún día Soy rubia Me voy a teñir Igual que ella Con las puntitas rositas abajo Bueno, y si me pongo Las puntas así Igual con este pelo Sus uñas Piensa en algo bonito Me gustan sus uñas O sea, me gusta ella En verdad Es muy linda Si es como Guiaru ¡Eh! ¡Le vi la nalga! ¿Ustedes le vieron la nalga? Yo le vi la nalga ¿Ustedes lo vieron? Él lo vio Todos lo vimos Todos lo vimos ¡Qué linda, weón! ¿Qué te pasa? ¡Saku, wea! ¡Ja! Si todo es lo peor ¡Sí! ¿Qué wea te pasa con la otaku? ¿Qué tiene que ser un nikemen? Si es un concho Su madre se queda afuera ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Soy Yowen! Es mi espíritu animal Es que ella como que tiene reconfianza en sí misma De verdad, ¿vas a trabajar? Porque si es porque se va a trabajar Sí, me puedo quedar a hacer la limpieza por ti Pero si es porque te vaya a wear Entonces no Pobrecito El silencio también me agota ¡Qué buena frase! ¿Te va a ayudar? ¿Ah? ¿Y no era el otro loco? Quizá era mentira Me gusta que se llame Goyo Exacto, te están pasando a llevar Así es Ya, ¿y qué tan filadas están las tijeras Para cortarse así? Que te haga meditar, hombre Eso es bueno Igual es una máquina de coser viejita Mi abuela tenía una de esas en la casa Igual las caras que pone con las muñecas Igual es como me da turbia, cabrón Y este culiado debe decir Mira, mira, mira Algo de familia, familia Déjame verla con las manos Ah, solo la vio realmente Aquí en Chile Le decimos Déjame ver eso Y es tomarlo Oh, qué tierno Literal Sí, pues De muñeca ¿Vas a ser mi muñeca? Ah Ah, pero esto parece que estaba en el Ay, ay, ay En el trailer, ¿no? Pero loca Así de fácil Pero por qué Tú te desviste así De rápido Eh, primero Invítame un copete Un cafecito Pobre weón Debe estar Palollo Ah, ah, ah Piensa en la Biblia Piensa en la Biblia Hermosa Hermosa Linda No sé qué es Pero está bonito Ja Ofendida Ja Yo intentando hacer mis cosplay Cabros Qué malo Pero si está prendiendo Qué malo La mató Hombre, no todo el mundo sabe hacer ropa Oye Eres muy mala onda Debo decírtelo No Hiciste llorar a la waifu Ja No, loco ¿Cómo te voy a hacer eso? Linda Mi niña La quiero mucho No sé cómo se llama Pero la quiero mucho Te perdono Si Si haces mi cosplay ¿Marin? Ah, qué lindo nombre Si le ponen Acá es mi nombre Es mi destino Voy a hacer cosplay De la cosplayer Así es Exactamente Sí, sí Te estoy escuchando No te estoy viendo nada más Solo te escucho Chale Amiga Póngase calzas Póngase sus Shortcitos Debajo de la falda Regla Cosplayer Número uno Pongan su short Debajo de su falda Bueno ya Me encantan sus uñas Ya Pero mira Cómo te poní Y seguramente Te va a decir Que no Mentirosa Nunca había pensado Porque me había Me empecé A interesar En el cosplay Pero creo que Tiene mucho sentido Lo que dice O sea Es porque Claro Es como la muestra De amor más grande Que le puedes hacer A un personaje Pensé lo mismo En Shizuku de Hunter Si puedes hacerlo Por una muñeca Solamente tienes Que hacerlo En versión grande Colento El piercing Que tiene en la oreja Es pulento Que tierna Te dijo Te dijo una maldición En el nombre Del anime Ah ya terminó Que corto Habrá cosplay De la mina Al Alex Preya Sale el cosplay De Amarin Que lindo El ending Baila como Yoni bravo Que lindo El ending Me gusto Que choro Cabro Que lindo 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 Gracias por ver el video.